Camioneta presenta fallas mecánicas y termina dentro de una vivienda en Ginotega. A estos de las 6 de la mañana con 55 minutos de hoy lunes 10 de junio, en el kilómetro 154 de la carretera vieja entre Ginotega y Matagalpa, se registró un accidente de tránsito en la comunidad Las Pilas, municipio de Ginotega. Los hechos ocurren cuando el ciudadano de nombre Julio César Torres Blandón, conductor de la camioneta marca Toyota color blanco placa ES25798, se dirigía con dirección de este a oeste. Este se estaciona en el carril contrario a realizar compras, pone el freno de mano y se baja del vehículo a realizar el pago de sus compras. Cuando se dispone a abordar su camioneta, observa que el vehículo va en movimiento, llegando a impactar con la vivienda de la ciudadana de nombre Judith Abigail Chavarría Martínez, dejando solamente daños materiales sin personas lesionadas. Agentes de tránsito a la Policía Nacional realizaron investigaciones de cómo sucedió este accidente, dictaminando que el vehículo involucrado presentaba desperfectos mecánicos. Esta información es brindada por la Policía Nacional del Departamento de Ginotega. Desde Ginotega les informó Mario Jarkín Tejada.